Es la primera aparición pública de quien ya es la nueva estrella del Zoo Nacional de Washington. Se llama Pei Pei y es un cachorro de panda gigante. Nació en agosto del año pasado y su crianza se ha podido seguir a través de la Panda Cam, una cámara conectada a internet que permitía verlo desde su nacimiento. Pero nunca se le ha podido ver tan de cerca. Por eso hay quien ha esperado largas colas y toda la mañana para poder verlo. Es el tercer descendiente de Meixien y Tien Tien que sobrevive en el Zoo de Washington. Y tiene dos hermanos, Taishan y Pao Pao. Son parte de la conocida como diplomacia del panda, impulsada por China para mejorar sus relaciones internacionales. El trato es que tienen que volver, porque la diplomacia del panda exige su vuelta a China. Cuando Pei Pei y Pao Pao cumplan los cuatro años, ambos pondrán rumbo al gigante asiático, donde vivirán en libertad en su propio hábitat.